por continuar con nosotros. Ahora les presentamos un bloque de noticias departamentales a cargo de nuestros corresponsales. Varios oficiales de la policía resultaron lesionados cuando la patrulla en que viajaban se estrellara contra un árbol. Supuestamente el conductor se durmió al volante debido al cansancio después de haber dado cobertura a una actividad del gobierno. Este accidente se registró en la comarca La Concepción, carretera Juigalpa-Acomalapa. El conductor se durmió, quedó pegado en el acelerador y fue a pegar al poste. ¿Y todos venían arriba, las policías? Venía un policía atrás, venía un policía que venía manejando y venía otro policía a la parra. Y también venían unas muchachas en la parte trasera de la camineta en la tienda. ¿Vos no sos el nombre, el conductor? Acuña, apellido Acuña. Oficial Acuña, pongamos. Oficial, el jefe de la policía venía adelante y también salió lesionado. ¿Va lesionado, el jefe de la policía? Odilio López. Odilio López, ¿no? Odilio. Odilio López. López. Los oficiales con lesiones en diferentes partes fueron trasladados a un centro asistencial de Comalapa y seguidamente al hospital Asunción de Juigalpa-Chontales. Con la colaboración de TV Centro La Imagen de Camuapa, Francisco Cantillano, Acción 10. Después de pasar varios días internado en un hospital de Managua, se rindió ante la muerte el joven William Mondragón Ramos, de 19 años, quien fue impactado por un camión en la carretera panamericana que conduce hacia el poblado de Palacahuina. Los familiares de Mondragón Ramos esperan que se haga justicia en este caso, debido a que el conductor identificado como Luis Miguel les prometió que les ayudaría en sus gatos médicos. Cuando se encontraba internado en el hospital, pero en ningún momento se presentó. Ahora que el joven falleció, clama justicia para que las autoridades correspondientes apliquen la ley. Nosotros como familia lo que queremos es un poco más de conciencia, porque no fue un animalito el que atropelló, un ser querido de nosotros. Cuando tuvo su mamá en el hospital ni siquiera dieron la cara en aparecerse allá. A veces la gente tiene temor de hablar, pero según la mayoría de personas dicen que la que venía conduciendo el camión era una muchacha. Y que no traía licencia, que ya el acompañante pasó a ser el conductor después del percance. Ya con esta muerte, se contabilizan 11 personas fallecidas por accidentes de tránsito en Madrid, las que han sido por imprudencia peatonal o semovientes en la villa. Les informó Jaga de El Rivera Cornejo.